Con cariño desde Barcelona, provincia de Santa Helena, tu orquesta, el campo de Chelo. Que linda ñapanguita la que tengo en mi región, esa forma de besar la dulzura de sus labios me ha robado el corazón. Esa forma de besar la dulzura de sus labios me ha robado el corazón. Doctora Maribel Medina, allá en Guayaquilí, ¡báilalo! ¡Qué hermosa esa rosa la que llevas en tu pelo! ¡Qué hermosa esa rosa la que llevas en tu pelo! ¡Tu hermosura el caminar me hace tanto suspirar que olvidarte yo no puedo! ¡Tu hermosura el caminar me hace tanto suspirar que olvidarte yo no puedo! Para la linda gente de Echandía, provincia de Bolívar, ¡allá vamos! ¡El Cambo de Chelo! ¡El Cambo de Chelo! Mi cariño, mi cariño, mi cariño puse en ti, por ti, muy sincero. Siendo dueño de tu amor, te robaría esa flor, si mi Dios lo permitiera. Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando, rico. Y esto es para ti, mi linda muchachita. ¡José Bajerizo, esta es tu orquesta! ¡El Cambo de Chelo! Muchachita, no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual. ¡Máichel y Yacana, familia Bajerizo, ¡gózalo! Baila, resueña, baila contenta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita y moviendo también tus pies. Baila, resueña, baila contenta, ¡qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita y moviendo también tus pies. Costa, Sierra y Oriente, lo baila con... ¡El Cambo de Chelo! ¡El Cambo de Chelo!